Ahora sí, les vamos a contar las últimas novedades del caso de Luis Lorenzo. El grupo de homicidios de la Guardia Civil ha analizado unos botes que se encontraron en la casa del actor, de tinte de zapatos, lo han estado analizando y han encontrado que tiene grandes cantidades de manganeso. Y saben ustedes que la tía Isabel, según la autopsia, había muerto porque había en su cuerpo grandes dosis, 200 veces más de lo normal, dosis de cadmio y de manganeso, y ahora dicen, hombre, pues esos botes de tinte de zapatos tenían unas dosis altas, ahí están viendo, esos son los botes que encontraron en la casa de Luis Lorenzo. Los mandan a analizar y ven que efectivamente hay una dosis alta de manganeso. Lo que hace la Guardia Civil es, bueno, vamos a pedir un voto original al laboratorio que lo fabrica a ver si es normal o no. Y eso lo hizo la unidad criminalística de la Guardia Civil. Cuando reciben el informe, ven que efectivamente los botes que había en la casa de Luis Lorenzo tenían una dosis un poco más alta de lo normal, pero no le dan importancia. Dicen, bueno, es una dosis más alta, pero tampoco es relevante como para que sea un indicio. Pero en cambio, Miguel, el grupo de homicidios dice, bueno, si es un indicio, ese bote puede estar manipulado. Y si nosotros tenemos otra serie de indicios que creemos que han podido acabar con la vida de la tía Isabel envenenándola, ¿esto por qué no va a ser un indicio más? Sí, es un indicio, pero también es verdad que, por lógica, estas personas como dejan los botes ahí. Sí, no sé. Es un caso un tanto raro. Es un tanto raro. Sí que parece que la Guardia Civil tiene, de alguna manera, pues bastantes, no pruebas concluyentes, pero sí indicios, por lo menos, de que hubo cierto abandono hacia la señora, que la tenían, porque ha habido muchas manifestaciones de vecinos. Yo creo que lo que pasa es que es verdad que la Guardia Civil va recabando indicios y demás, pero todavía no hay nada lo suficientemente fuerte, importante, como para decir Luis Lorenzo y su mujer son unos sospechosos claros. De hecho, a lo mejor por eso están en libertad los dos ahora mismo. Sí, efectivamente, no existe ninguna prueba concluyente o que sea un indicio más destacable para ello. De hecho, las contradicciones, sí que hay vecinos que comentaban que estaba desamparada, que no le hacían caso, que tal, que no se le asistía, incluso que no le alimentaban, pero también las personas, las chicas, las dos chicas que habían pasado por la casa para ayudar tienen versiones contradictorias. Una alegaba un abandono total y la otra, por el contrario, la última, decía que la trataban muy bien y que quería estar en la vivienda con ellos. Ojo, porque esa última luego fue a declarar ya también como investigada. Es decir, que al final había también una relación, puede haber una relación contractual y la Guardia Civil incluso llegó a investigar a esta mujer, pero sí es verdad que, claro, no se les está investigando por ser unos excelentes sobrinos ni ser unos excelentes familiares. Es decir, que una cosa es que no se portaran bien con su tía y otra cosa es haberla envenenado y haberla matado. Son dos cosas totalmente diferentes si les está acusando de envenenamiento, de un homicidio. Efectivamente, porque si no tendríamos que irnos al mismo artículo del abandono del menor anterior, pero en este caso de una persona vulnerable o incapaz, como pudiese ser su tía. Son cosas totalmente distintas. Y para acusar, en este caso, de un homicidio, efectivamente necesitamos, como bien ha dicho la abogada, unas pruebas que sean concluyentes y que realmente les sienten en el banquillo como investigado. Claro, ahora mismo lo que tiene la Guardia Civil es cuando la tía Isabel está viviendo o conviviendo con Luis Lorenzo y con su mujer, la mujer de Luis Lorenzo va al notario hasta en cinco ocasiones para cambiar, primero para tener un poder y poder manejar las cuentas. De hecho, hay un momento en el que el poder que le dan es limitado, no le dejan tocar los fondos que tenía la tía Isabel y ella va otra vez al notario para decir no, no, por favor, quiero un poder general, un poder amplio, un poder que me permita ir al banco y retirar todos los fondos. Ese es uno de los indicios. Decía la Guardia Civil que lo que querían era fiscalizar las cuentas de la tía Isabel, saber exactamente lo que tenía para poder apoderarse del dinero que tenía. Luego también dice es que cuando muere la tía Isabel a las pocas horas hay una retirada importante de dinero y luego está lo del cadmio y el manganeso. Pero ¿cómo le puedes eso de alguna forma asociar a que esa importante cantidad de metales pesados que tenía en el cuerpo la tía Isabel fueran suministrados o administrados por Luis Lorenzo o por su mujer de forma voluntaria para acabar con su vida? Es que eso es lo complicado, ¿no? Es que al final el interés económico, bueno, por lo que sabemos del caso, sí que se puede dar a entender por el hecho de acudir varias veces al notario, efectivamente, por el dinero que se ha sacado, por las grandes cantidades. Entonces que tuviesen un interés económico tampoco quiere decir efectivamente que asesinasen a esta señora o que la envenenasen. Al final también la manipulación de los botes en el supuesto que las cantidades sean de tal cuantía como para ser consideradas causa de envenenamiento, que tampoco también ha sido un poquito contradictorio en el sentido de que no tenía una cantidad tan sumamente elevada como para que supusiese esas 200 veces más de cadmio en el cuerpo de Isabel. Entonces, bueno, me reitero que el caso está un poquito sobre pinzas y creo que no hay nada concluyente. Es que encima hay dos versiones, digamos, o dos informes de la obra civil. Está el grupo de homicidios que dice, no, no, esto es importante, lo que hemos encontrado en los botes de tinte de zapatos y en cambio está el de criminalística que dice, hombre, pues tampoco es una cantidad relevante. Es curioso que incluso dentro de la obra civil haya informes diferentes que apunten a una cosa o a otra. Sí, pero eso denota que hay imparcialidad dentro de los investigadores, que no se quedan con una versión y ya van a ello y entonces dicen, no, bueno, vamos a ver qué opina otra unidad. Y luego, además, en la autopsia no se detectó que hubiera nada, si se hubiera administrado esa cantidad de manganeso vía oral o tal, hubiera quedado restos en el esófago, en la garganta y la autopsia dijo que no había restos de nada de eso. Había un informe incluso de unos expertos que decían que ese aumento de doscientas veces más de la cantidad de cambio de manganeso dentro del cuerpo de la tía Isabel podía deberse al propio proceso de descomposición tras la muerte. Luego, esto ya, cuando empiezas a poner tantísimas dudas encima de la mesa, al final es lo de indubio pro reo, es decir, si tienes dudas siempre hay que favorecer al reo. Y en este caso parece que hay dudas importantes como para acusar a estas dos personas. Sí, efectivamente, dudas más que razonables para poder acusarles y, de hecho, bueno, a lo mejor puede ser uno de los indicios por lo que tampoco se encuentran en prisión provisional. Como habíamos comentado antes, tampoco eso, bueno, es conocido dentro de lo que cabe, pero no tiene la otra relevancia que podía tener el caso que hablábamos al principio. Sí, lo de Dani Alves, que lo comentamos. Dani Alves, acusado de agresión sexual, espera a juicio en prisión. Luis Lorenzo y su mujer, acusados de asesinato o de homicidio, en cambio están en libertad. ¿En qué cambia? ¿En que uno tiene más dinero que los otros y por eso el riesgo de fuga? Porque la pena puede ser mayor incluso la de Luis Lorenzo. Sí, exacto, pero quizás, según ha dicho al final la audiencia, es lo que más referencia ha hecho. La cantidad que tiene, la situación económica de Alves, pues no es la misma que ellos. Al final el riesgo de fuga es lo que más se está basando, porque evidentemente hay otras medidas menos restrictivas de privación de libertad o de control para poder evitar ese riesgo de fuga. En este caso no se ha dudado, no ha existido prisión provisional para ninguno de los dos. Van a esperar los dos el juicio en libertad, Pablo, pero es verdad que la Guardia Civil sigue trabajando, sigue intentando recabar toda la información. Ellos tienen claro, desde el primer momento, de que sí que está relacionada la muerte con un acto criminal por parte de Luis Lorenzo y de la mujer. Pero claro, todo eso tú lo puedes tener muy claro, pero muchas veces la policía, los investigadores, tenéis claras muchas cosas que si luego no lo aportas como pruebas en un juicio, te da igual tenerlo claro. Efectivamente, por muchos indicios que tengas, volvemos a lo de antes. Tenemos que tener unas pruebas que sean concluyentes. En este sentido, tanto los compañeros de Policía Nacional como Guardia Civil, que se dedican, trabajan en estos grupos de investigación, tienen un largo trabajo por delante y que al final, en la mayoría de los casos, dan con el fondo del hecho. Entonces, confiemos realmente en el trabajo que están haciendo nuestros compañeros. En ese sentido, dejemos que sigan con esa investigación, con esa línea, y llegará el momento en el que, seguramente, si ha sido, como ellos dicen, conseguirán esas pruebas concluyentes y en caso de que realmente no consigan esas pruebas concluyentes, tendremos que cambiar un poco o bien esa línea de investigación o bien tirar por otro lado.